Cuéntame, 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 cuéntame. Vámonos por lo pronto con José Joel porque ya ven que se celebró, fue aniversario nuestro querido José José. Y, ah no, fue su cumpleaños, fue su cumpleaños. Y le estuvieron ahí celebrando en clavería. Este, que pura clavería, porque se echó a toda José José allá por lo que era la clavería andando. Porque en la serie todas querían con José José. Pero bueno, pues con la que se casó fue con Anelita, ¿no? Entonces, este, pues ya entendemos por qué le pusieron la corona clavería. Pura clavería, ¿no? Entonces, este, pues, ah bueno. Entonces, bueno, que bien bonito ya estuvo. Pero a ver, a mí semana, semana que Marisol y José Joel andan distanciadillos. ¿Por qué? Andan distanciadillos porque no fue Marisol, o sea, sacaron una noticia de que Marisol andaba enfermita, ¿no? Andaba malita de salud, que todo bien, pero que no iba a poder ir. Pero, qué casualidad que siempre que es algo así, donde tienen que ir los dos, uno o los dos, no va. Luego me la encontré, fui a conducirlo del Encendido del Pino de Plaza Universidad. Ella fue, este, la artista invitada para cantar y le dije, oye, que tu hermano, no sé, yo no he hablado con él. O sea, como que siento que están distanciados por algo, pero pues no lo quieren porque ellos, pues están como, son como la fuerza, ¿no? De que somos los José Noreña contra la Sara Sarazar, ¿no? La cosa aquí es que, este, pues no fue Sarit, no fue, ya estoy como el reportero que la contó, porque me confundieron a Anel Noreña con Sarit, ahorita les pongo eso. Por lo pronto le preguntaron a José Joel, ahí en Clavería, si este, si cómo se llama, si va a continuar el legado. Porque, ¿qué crees? Van a hacer un holograma, o sea, van a hacer un espectáculo, quieren hacer un espectáculo y vamos a revivir al príncipe de la canción con un holograma. Entonces, está, ya le preguntamos a José Joel de esto, y esto fue lo que contó. Esto que se hagan con la voz de mi papá, ¿no? ¿Mande? Que se han esperado los gramas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene también, te digo, estamos, este, procurando muchas cosas para este año, y una de ellas es poderlo implementar dentro del show de alguna u otra manera. Ya verán. Eso va, ese holograma. Ah, pues ahí va, ahí va, ahí va. Te digo, tenemos que, que, este, que implementarlo de tal manera que se vea bonito, que se vea padre, ¿no? Y que sea algo que la gente, pues, aprecie. Entonces, estamos ahí checando detalles, pero ya viene. ¿Qué proyectos vienen? Porque, ¿podría haber un musical? Podría haber tantas cosas. Muchas cosas, muchas, muchas cosas. Pero ahorita lo importante, pues, te digo, es seguir aterrizando lo que estamos aterrizando de manera legal, teniendo derecho y acceso ya a lo que es la marca, el registro, el nombre y demás. Y cuánto ya podremos hacer cosas. Pero, realmente, ahorita, y esto sí se los repito, pues, es el terminar con este proceso, el ver qué va a pasar con las aras, el ver qué va a pasar con toda esta gente que, de alguna u otra manera, se ha querido colgar negativamente de mi papá. Lograr quitarlos de en medio para poder, entonces, ver qué se va a hacer con el legado de mi padre. Pero ahorita, pues, seguimos con el proceso legal, que gracias a Dios, ahí vamos despacito, pero ahí vamos. Bueno, pues, ya lo saben, ahí va a estar con lo del holograma, y estaría padre, porque lo han hecho con otros artistas, mira, ya lo hicieron con Michael Jackson, con Frank Sinatra, ya lo hicieron con bastantes, y José José, don José José, ¿verdad? Es un grande que se merece todo este tipo de arreglos, de este tipo de tecnología para poderlo, y los más agradecidos somos sus fans. Entonces, a mí sí me encantaría ver un show en donde está nuestro querido José José, pues, aunque sea en holograma, pero tenerlo ahí, imagínate. Estás tuarinta, no, ay, me gustaría, y suengo cinco minutos. Ah, yo sí lo quiero ver a José José, la verdad, pero ya, pero con su vocecita bien, no ya cuando al final, porque sí, ahí no, pues, no, la verdad es que lo extrañamos ver entero, completo, con su traje blanco. Seré el sueño, que sí, se cumplió, ay, me quedó Carmelito, porque se llama Carmelo, ¿sabías? Ah, sí. José Juan se llama Carmelo, mana, tiene un nombre bien largo, búscalo en Google, José, no sé qué, Carmelo Margarito, o sea, sí, tiene un nombre bien largo, imagínate cuando lo castigaban a hacer las planas, dame una, cinco planas de tu nombre, pobrecito, José Juan se quedó sin puros callos en la mano. Y dice que Marisol, pues, este, que ya, ya dijo que como no viven juntos, pero yo siento que al principio andaba bien unidos, y ahorita ya no, yo siento que algo pasa. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que me confunden a Anel con Sarita. Ay, por, lo habrá hecho a propósito el, el reportero. Pues ya, tú eres de común. No, pero porque, bueno, es que, pero, o sea, pero lo tienes ahí, digo, las dos son rubias. ¿Por qué? Sarita, cuco, y, me dijiste, vamos a ver cómo me confunden a, 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 a Anel con Sarita, que poca, vamos a ver. Ay, oye, es lo máximo, es lo máximo, lo que más siempre procuró José y logró en todos los días de su vida, todo. Sarita, platíquenos del museo que quiere usted montar de El Príncipe. ¿Cómo va? ¿Dijiste Sarita? No, dije Enel, dije Enel. No, 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 no. Sarita, platíquenos del museo porque le dice que, pobrecita Enel, hombre, no, hombre, le habrá caído como patada de burro en el estómago. Pobrecita Enelita que me le dijeron, Sarita, no, pérense, chavos, está más bonita Enel, la verdad, no es por gacho. Ay, no, ¿cómo así, Michi? Qué confusión vos, ¿cómo ven? Qué agradable es verte, Michi. Gracias, Guadalupe Ponce. Dice que eres buenísimo para invitar. Este, muchas gracias, pero quiero que no me hagan el museo. Ay, mi José José, no la perro confusa, dice Guadalupe. Como ve, yo creo que el reportero se ha quedado, puta madre, ¿qué hice? La regué, porque pues es algo imperdonable eso. No, no le reconocí la voz al reportero, pero este, estuvo muy chistoso, la verdad. Ese reportero Tarugo lo hizo, dice Angie, que lo hizo a propósito, pues yo también lo hubiera pensado. Luego, luego hay reporteros que les gusta molestar al artista. Hay otros muy profesionales y otros que, pero hay otros que nada más andan viendo cómo molestar. Y eso es lo de ser, ¿eh? Es una señora, Anel, no, qué gachos. Ándale, o sea, que si Anel me hubiera dicho, oye, Trejo, pues ahí está arriba, pero Anelita con su perro enemiga aparte. Aparte, no, pues está gancho. Pero bueno, yo sí quiero ver el holograma y qué bueno que ya están trabajando en eso. Así que bien para los Sosa Noreña. Anel es muy relajada, no pasa nada, mira. No, mira, no, uy, Anel, luego cuando anda enojada. Ay, no, no, sí, sí, la señora Anelita es muy linda, pero no, cuando se enoja, se enoja. Se le sube el Hornoreña Gras a la cabeza, pero bueno. Hubiera pegado la de Eduardo Yáñez. No, Paulina, no, 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 detente, Paulina. Ya no queremos otro moquetazo entre reportero y artista. Ya, por favor, ya. Lo haría a propósito, están preguntando. Mitch, gracias por mi detente. De nada, mi nadie, hace rato te quiero.